Pabadita de sueño, mi negra Una ramita de laurel temblando en el catre Y en la ventana Esa cuita de la luna madre De un llanto dulzón Que puso a temblar mis manos Brotó un picaflor Sueñito enredado con barro Y viento Vinito y laurel Pa'l canto Que fue llegando Trepando a tu piel Queriendo beber del jarro De un beso De un beso Tenblando Oh 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 Me embriago al cantar De tanto mirar por tus ojos Agüitas de luz Y el sueño morado De los monstruos Temblando 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 de luz y el sueño morado de los monstruos temblando en mis manos y el sueño